Bienvenido a las noticias del cine de esta semana. Se ha confirmado la presencia de Loki en la película de Doctor Stance 2 en el multiverso de la locua. Y hablé, y hablé, y hablé, y hablé de la novela de esta película. Nos enteramos de que algunos de los personajes que veremos en la serie de Warwick también aparecerán en esta película. Un golpe, un golpe duro para Marvel. Black Widow ha descistado una taquilla muy baja. Y también es la película más piratera de Marvel hasta la fecha. Mientras uno cae, otro lidea. Después de una nueva era, lidea la taquilla mundial. Y con HBO más de promedio las noticias. Más adelante, parece que Tom Hiddleston no va a hacer trabajo en Marvel. Pues ahora se ha confirmado su presencia en Doctor Stance 2, el multiverso de la locua. Este se unirá a Doctor Stance y a Juan Massimo. Que también está confirmado para la película. Formando así, que en esta película vemos una trinidad de hechiceros. Y hablando de esta película, fuentes que tenemos personajes de la serie animada de Warwick. Pero no hay acción, comenten que les parece esta noticia. Black Widow, a pesar de tener varias expectativas, en su taquilla por sí de Marvel y Disney, ha logrado la taquilla más baja de Marvel. En su primer fin de semana, confió un récord. Oye, Black Widow, en su primera semana, tuvo una taquilla doméstica de volt de 80 millones, imponiendo un récord pandémico de cine en estos tiempos, y sobre todo para Disney y Marvel. La película después ya le robó la taquilla a Marvel, a Disney y a Black Widow. Algunos medios dijeron sus proyecciones de taquilla doméstica, entre 18 y 22 millones. Mientras la taquilla doméstica de Black Widow se elevaba más, ya que tenía una proyección entre 24 y 28 millones. La de España, como les acabo de mostrar, era muy baja, pero los resultados fueron muy sorprendentes. Especial. La boca recaudó en su primer día, decimundó millones de taquilla doméstica sin persigüeno. Y Black Widow se desbomó en un 80% su segundo bienes. Y no solo eso, pues datos de que fue la película más pirateada de Marvel, porque, eh, porque, eh, se cenó en Disney+. Pero bueno, comentenme, eh, que les parecieron las noticias, eh, si creen que Black Widow se siga mal, eh, déjame tu, tu duda, suscríbete, dale like, nos vemos en el próximo video, bye.